de lo que sucedió con el club atlético Boca Juniors, con la filial local, que se ocupó de llevar adelante una campaña solidaria. La peña de Boca en Rafaela Camilo Sichero organizó una campaña para los chicos que viven en el asentamiento Papa Francisco. Es el asentamiento que está ubicado detrás del cementerio municipal. Se recolectaron juguetes, regalos para Navidad, ropa, litros de leche, alimentos no perecederos. Allí en ese lugar, 40 chicos, todos van a la escuela o al jardín, meriendan todos los días gracias a la colaboración y dedicación constante de los responsables del asentamiento. No tienen, escucha Virginia, no tienen agua ni energía. Lo que más necesitan son litros de leche y cacao. Aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer acercándose a la peña de Boca que está en Pedro Estorero 370 o llamando a nuestro teléfono 44 40 34. Reiteramos, el teléfono del canal, ¿no? 44 40 34. Se acerca Navidad, ¿no? Y bueno, a tener en cuenta a estas familias, a estos chiquitos que viven en este lugar, en el asentamiento Papa Francisco, que se encuentra detrás del cementerio municipal. Todo lo que podamos colaborar con este lugar, con estas familias, va a ser bienvenido. ¿Hacemos una pausa? Ya regresamos. No está perdida para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero